texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24-7472-0893. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Tienguis de autos La Parada. Ven a conocernos. Compra o vende un auto. Trato entre particulares. Inauguraciones de domingo 18 de octubre. A partir de las 9 de la mañana. Abraide Canes. Sonido. Entrada completamente gratis. Te esperamos. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. La mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Huamantla TV. Las noticias más importantes de Huamantla en la región. Todos los martes en punto de las 8 de la noche por Canal 9 de Cablicom. Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable. Emprenda Auto FIFMEX somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto, recibes el dinero que tú necesitas. Porque Emprenda Auto FIFMEX somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En Pueblo de Cuauhtémoc, junto al puente peatonal aquí en Huamantla. Prenda Auto FIFMEX. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. La mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en Calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24-7472-0893. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Por estar pendiente, por llevarle a ustedes el acontecer cotidiano de Huamantla, porque todos tengamos la oportunidad de conocer el estatus del municipio, que ofrece mucho, que promete mucho. Bueno, pues, se dio la iniciativa de Huamantla BRG de hacer este programa en vivo, que en principio será lunes, miércoles y viernes a esta hora. Y qué mejor, yo digo, qué mejor que iniciarlo, agradeciendo, haya aceptado la invitación, con el licenciado José Alejandro Aguilar López, presidente municipal de Huamantla, con quien vamos a platicar un buen rato. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes al auditorio de Radio Informativo Huamantla. Muchas gracias a don José Joaquín Carmona por esta invitación que me hace a este primer programa de radio, en el cual, pues, en la atención, ¿verdad?, como huamantlecos, como amigos, como originarios de este municipio y principalmente como autoridad, pues, con mucho gusto asisto. Sabemos de la inquietud que hay de todo el auditorio de encontrar otras alternativas informativas y para mí me da mucho gusto que una persona que ha trabajado en medios de comunicación por muchos años sea quien me invite a su programa. Muchas gracias, al contrario, gracias por aceptar. Esto yo le comentaba, no tiene la intención de hacer una entrevista. A mí me gustaría que quienes nos escuchan, quienes nos ven, conozcan al presidente municipal, claro, es la autoridad, pero, ¿cómo piensas sobre todo? ¿Hay algo importante? Porque son ya, ¿qué, 18 meses de administración? Sí, llevamos ya casi 19 meses. Casi 19 meses. De la administración pública municipal y para nosotros es muy importante que el trabajo que hagamos, pues, sirva para que la población mejore sus condiciones de vida, mejore su calidad de vida y esto lo hacemos con mucho gusto todos los integrantes del ayuntamiento. ¿Y cómo se siente Alejandro Aguilar López en estos 18 meses? ¿Está con lo que ha ocurrido? ¿Está contento? ¿Está satisfecho? Por supuesto que todos sabíamos de un reto que teníamos al llegar a ocupar la silla presidencial el día primero de enero del 2014 y encontramos un municipio con algunas deficiencias conocidas por todos, pero el reto es lo que hemos podido hacer en este tiempo y decir que para nosotros es muy importante el trabajo en equipo. Llevamos 72 sesiones de cabildo, es un récord. Llevamos también obras muy importantes dadas aquí en este municipio de Huamantla, obras que cuestan mucho dinero y que gracias a muchas gestiones, como lo es la del Boulevard Huamanco, a donde va una etapa, nos faltan dos etapas más y es un boulevard que debemos sacarlo hasta el OPAER. Tenemos otras obras también importantes en comunidades que se han hecho cuartos dormitorios, en este año también techumbres, 400 techumbres y asimismo pues obras que van a servir para mejorar la imagen urbana y por supuesto que como el caso del Boulevard Yancuitlalpan es un boulevard muy importante que con las corrientes de agua y con lo dañado que teníamos del concreto pues era muy difícil transitar por ahí y este año estamos haciendo esa obra, obras de drenaje importante de allá de la estación hacia el colector del paso también que está por el rastro, del paso del ferrocarril y con esto pues nosotros podamos dar respuesta a la población. Hay temas que son de seguridad, de salud, de vivienda, de educación, de campos, de servicios públicos y son temas que de manera puntual vamos atendiendo. Los recursos son limitados pero el ánimo, el entusiasmo de los regidores, presidentes de comunidad, de los directores, pues es como hemos podido en primer, el primer año 2014, concluirlo sin deudas, concluirlo sin algún laudo que se haya generado en nuestra administración y por otra parte pues atendiendo laudos que heredamos y también pasivos que heredamos. Estamos satisfechos pero falta mucho por hacer. Guamantla es una ciudad que acaba de cumplir 481 años y es una ciudad que merece estar a la altura de las necesidades y sobre todo en cuanto a la infraestructura. Somos vecinos de la parte oriente con Puebla y los municipios que estamos muy cerca como son Istenco, San Pablo, Coapiastra, Tequesquitla, pues estamos ya dentro de un proyecto que hemos construido mediante la asociación de alcaldes con los municipios de San José Chiapa, desde Oriental, también Nopalucan, de Grajales y de otros municipios cercanos. Una asociación que hace aproximadamente cinco semanas, cuando el señor presidente de la República visita aquí la empresa que está en construcción, que es Audi, pues anuncia un recurso importante de 1.200 millones para destinarse a una ciudad modelo y es a donde la asociación levanta la mano y pedimos a Sedato, pedimos a Cedesol, pues que también los municipios de Tlaxcala puedan ser contemplados, dado que esto va a ser un detonante y por supuesto que debemos apostarle a un desarrollo regional. Lo que queremos es que la movilidad, es que las vialidades, que temas tan importantes como la electrificación, que vemos que se han instalado muchos postes nuevos de luz, porque entrar a una empresa a ofertar luz, tal vez esta energía eléctrica sea de menor costo. Entonces temas como estos tan importantes, junto con nuestros depósitos, nuestros rellenos sanitarios, a dónde van a estar ubicados, nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, en fin, muchas cosas que están pendientes, entonces no debemos ver a Huamantla como un lugar de un lento crecimiento, debemos ver a Huamantla con una planeación adecuada mediante los diversos planes de gobierno, pero por supuesto que le apostamos mucho a la modernidad, preservando tradiciones, costumbres, nuestros espacios que todos conocemos, el rescate de plazuelas que ya iniciamos, y que esta semana también daremos nuevos banderazos para atender otras plazuelas, junto con otras obras de los parques infantiles que tenemos en Huamantla, y con esto poder nosotros también atraer un número mayor de visitantes, porque Huamantla tiene vocación turística, tenemos nuestros museos, y tenemos otro en proceso que es el Museo de la Fe, que es el museo que está aquí en el atrio de nuestra Santísima Virgen de la Caridad. Entonces para mí como alcalde es muy importante la participación ciudadana, que los vecinos, que la gente de las comunidades se acerque con nosotros, para ir dando respuesta de manera gradual. Son, por lo que se refiere a drenajes, agua potable, son de las obras que no se ven, se ve que están trabajando, pero no son de relumbrón, sirven mucho más que las alumnes de relumbrón, y pero cuando usted nos platica de lo que viene, yo lo veo muy entusiasmado y no creo que sea en su tiempo, o sea que no va a ser tan pronto, pero ustedes, yo creo que usted y su ayuntamiento van a trabajar como si lo fueran a ver. Por supuesto que debemos hacer lo que esté en nuestras manos, y muchas gestiones es gracias al recurso que ha llegado, gracias a muchas voluntades, y tal como es la política pública del señor Presidente de la República, que nos dice que hay que atacar de frente todo lo que concierne a la pobreza, a la marginación, y es por eso que ahora los recursos federales de infraestructura van enfocados principalmente a agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificaciones, y después de esto, ya que se cumplió esta etapa, vamos con pisos, techos, con mejoramiento de viviendas, y en un segundo plano, pues ya están las pavimentaciones de calles, que son parte del mayor reclamo que tenemos de las comunidades. Cabe mencionar que el municipio de Huamantla está dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que gracias a funcionarios federales de la CEDESOL, principalmente el cienciado Juan Carlos Lastir y Quirós, nos ayudó para que Huamantla fuera también beneficiario de muchos programas federales, y con esta concurrencia, pues Huamantla, al ser pueblo mágico y estar dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, diversas dependencias federales tienen ya la obligación de destinar recursos para que Huamantla, pues, pueda aspirar a una mejor calidad de vida. A propósito de eso, bueno, no necesariamente tenga que ver, pero, ¿usted considera que en Huamantla hay miseria? Porque pobreza, bueno, en todos lados, pero miseria. Sí, de acuerdo al padrón que tenemos de Coneval, de Inegi, sí tenemos personas en extrema pobreza. Tenemos una población aproximadamente de 90 mil habitantes y tenemos a 14 mil en pobreza y a 1.200 en pobreza extrema. Son datos muy escalofriantes, muy fríos, pero que debemos atender. Entonces, debemos ser generadores de fuentes de empleo y es por eso que estamos trabajando junto con el gobierno del Estado, muchas veces también con el gobierno federal, para atraer esas inversiones, para dar las facilidades. Se han instalado al arribo de nuestra administración siete nuevas empresas importantes del parque industrial. Otras están en su proceso de planeación, como una empresa local, que es la Empacadora Silva, que está en ese proceso ya de que destine recursos importantes. Me platicaba el licenciado Santiago que lo que ellos buscan es una planta moderna, una planta competitiva, y que gracias a los empresarios, a la confianza, es como se instalan. Entonces, necesitamos generar empleo, necesitamos dar facilidades para que, mediante el sistema de apertura rápida de empresas, puedan llegar otras empresas a instalarse. Pero necesitamos algo que la gente reclama, que son cines, que es también un centro comercial, modesto, pero un centro comercial. Entonces, vamos muy avanzados en pláticas con tres empresarios, para que puedan llegar a instalarse aquí a Huamantla. Pero sí, lo mejor, lo más sensato es ser facilitadores, porque el gobierno, por decreto, no genera empleo. Claro. Lo genera la iniciativa privada, los emprendedores, y nosotros tenemos que ayudar a que esos empleos lleguen aquí a Huamantla. La construcción de vialidades, cuando hay obra pública, cuando hay derrama económica, es cuando se percibe en nuestro municipio otro ambiente, porque hay recurso. Sabemos de las contingencias climatológicas, mucha gente que vive del campo, pues, está a expensas de las lluvias y de los meteoros. Esta es otra parte, un sector importante de nuestro municipio, la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria. Y todo esto debe ayudar a que nosotros, como ayuntamiento, orientemos las políticas públicas en favor de toda la población. Pero, en resumen, ¿usted está satisfecho? No contento, porque faltan cosas que están trabajando. Ojalá le podamos platicar, pues, en un tiempo normal, en cuanto ya haya más avances en esa materia. Por supuesto que sí, con toda la disposición para informar, para platicar, para recibir también quejas, sugerencias de toda la población, que es importante. Hay un punto que yo quería platicar con usted sobre eso, pero antes usted mencionó de no deudas. Yo le quería preguntar, sin saber lo que iba a decir, recientemente el dirigente del Partido Nacional, de Acción Nacional se pronuncia porque no, ni municipios, ni estados, ni gobierno federal se endeude. Bueno, me dicen que vamos a hacer un corte y regresamos con esta pregunta. La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Guamantla. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? EmprendaAuto FIFMEX somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora, al empeñar tu auto, recibes el dinero que tú necesitas, porque EmprendaAuto FIFMEX somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en Pueblo de Cuauhtémoc, junto al puente peatonal aquí en Guamantla. EmprendaAuto FIFMEX. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Viva una experiencia única sirviendo en tu mesa, a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo Avícola líder en Guamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del mercado municipal. En Allende Norte, número 119. En Galeana Poniente, número 200. Y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta. Le preguntamos antes del corte, ¿qué opina sobre la propuesta que hace el líder nacional del Partido Acción Nacional sobre no que no haya endeudamiento en todos los niveles, municipal, estatal y federal, pero que este sea prudente, que no sea como conocemos muchos casos, excesivo? Bueno, por supuesto que no debemos nosotros adquirir alguna deuda que vaya más allá de nuestra gestión, que vaya más allá de nuestro ejercicio como alcaldes o como gobernadores o como cualquier funcionario. Entonces, sí debe haber, digamos, alguna deuda, pero de manera responsable. Si hay una obra de infraestructura, de impacto social, pues la misma gente aplaude, ¿verdad?, para que se haga alguna obra de esta naturaleza, pero si no caer en los excesos y no dejar empeñados a los municipios, a los gobiernos de los estados. Yo coincido con que se debe atacar de esta parte, que se debe pedir autorización del Congreso, de los Congresos de los estados, en el caso de los gobernadores del Congreso Federal también, ¿para qué? Pues para que haya limitantes. En la actualidad hay asociación público-privadas, hay modalidades para que ya no solamente los municipios ni los estados sean los que carguen con toda una loza por las deudas o por los compromisos, sino que iniciativa privada también puede invertir y pueda recuperar su dinero en el largo plazo. Entonces, estas modalidades son muy importantes y hay que cuidar mucho, que no se siga propagando la corrupción, que es algo que lastima mucho a la población, son los de los lastres de nuestro país, la pobreza, la corrupción y la inseguridad, son los tres temas relevantes y que debemos atender los tres órdenes. Ustedes tienen desde, bueno, no desde el inicio, pero pronto concesionó lo del servicio de limpia. Y quienes vivimos aquí vemos que funciona. Pero cuando hay las quejas o los señalamientos de Huamantla, sus calles sucias, pues es que lo decimos así, pero no analizamos, aunque siento que si hay alguna responsabilidad, yo le voy a dar mi opinión. Pero yo creo que es un fácilmente, un 80% de quienes caminamos por las calles, que arrojamos basura en donde sea, no en los depósitos que hay. En la banqueta, en el arroyo, bueno, un caso que yo veo porque vivo en la Morelos Oriente, el camión llega siempre, si no antes, pero exactamente a las seis de la tarde. Yo llevo mi basura a las seis y media y me encuentro tirando gente del mercado, desperdicios, diez metros antes del camión, sobre la banqueta. Digo, si es mucha culpa de quienes tiran la basura, los desperdicios, pero ¿por qué no? Yo propondría dos cosas, señor presidente. Una campaña, pero real y permanente, para evitar que se tire basura, no solo en las barrancas, que también es un daño terrible, y eso sí lo están haciendo, de cuidarlas, no en la ciudad. Y la otra, sanciones. Yo comentaba con un colaborador de usted, no he localizado en la página del ayuntamiento el bando de policía y gobierno, pero estoy seguro de que ahí se señalan sanciones para quienes, entre otras cosas, tiran basura o desperdicios en la calle. Porque el esfuerzo de la empresa a la que usted concesionó, se viene abajo con esto. Sí trabajan, sí lo están haciendo bien, me consta, pero también me consta que no hay esa vigilancia para evitar, ni una campaña, para evitar que sigamos como antes. Tiene mucha razón, don Joaquín, yo creo que debemos hacer una campaña de concientización, empezar de los kinder, de las primarias, y con la publicidad necesaria, para evitar este tipo de situaciones que mucho dañan el medio ambiente y sobre todo la imagen de la población. El gobierno municipal, el año pasado, autorizó a una empresa el que manejara todo lo referente a los residuos sólidos, a los desperdicios, y esto ha ayudado mucho a bajar costos en primer lugar, por parte del municipio, y por otra parte, el compromiso fue que instalaran cestos de basura en diversas calles, asimismo en algunas unidades habitacionales, también en algunos contenedores, y se va trabajando de manera gradual. El ayuntamiento ha hecho 16 jornadas de limpieza, en los bolivares, en las barrancas, en algunas comunidades, pero sí necesitamos la participación ciudadana. Yo tomo nota de la campaña permanente para que se evite tirar basura, y a la gente del mercado, pues también vamos a tomar cartas en el asunto para que eviten sanciones, para que todos podamos convivir en una ciudad que se denomina Pueblo Mágico, pero que a nadie nos gusta, ¿verdad?, que esté la basura en las banquetas, en el arroyo. Bueno, yo pienso que las sanciones no es así inmediatamente, hay amonestación, supongo que sí debe manejarlo el bando del gobierno, hay amonestación, y luego, si insisten, pues ya viene la sanción. Sí, y también voy a revisar la parte del bando de policía y gobierno, de por qué no se ha subido a la página del municipio. Muy importante para todos el que tengamos ahí, para saber. Sí, todos los reglamentos que tenemos en el municipio y todas las leyes locales, ¿para qué? Para que, por su observancia general, pues cualquier ciudadano las pueda consultar. Y haya más participación de la población. Por supuesto que sí. Este asunto de la participación, quejas, sugerencias, usted ha tenido en algunas ocasiones un aviso, un anuncio de un teléfono, creo que es el 20015 o 21500. 21500. ¿Funciona? ¿Llaman la gente? Sí, está una persona a partir de 9 de la mañana a 4 de la tarde, una persona que es sindicalizada y diario me pasan los reportes, se canalizan a las diversas áreas. Sí, pero hay llamadas. Sí, sí hay llamadas de la gente. Porque tenemos aquí llamadas en los medios, hay quejas, y bueno, pues ahí está. Sí, sí hay un teléfono. Es directo. Es directo, toma nota de cualquier queja, sugerencia, o también información. y como ejemplo, lo que está ocurriendo, que se está cambiando más de 400 metros de tubería de asbesto cemento, que es muy dañina para la población y esa tubería en su momento funcionó o ha funcionado, pero que en la actualidad ya no es recomendable para que nosotros, los habitantes de un municipio, podamos consumir agua. entonces, ahorita la queja mayor es la escasez de agua, pero es por el cambio de 400 metros lineales de tubería que ya no va a ser de asbesto cemento, ya será una tubería hidráulica que estará totalmente garantizado para el consumo humano. Muy bien, nos brincamos otra vez al aspecto nacional, es muy importante conocer su opinión con respecto a una determinación, una respuesta a un estudio que hizo recientemente la Organización de Estados Americanos con las campañas políticas en México, en nuestro país, y analizó las federales, las estatales, las municipales, y la conclusión en pocas palabras, esos millones o cientos de miles de spots no sirven para nada más que para disminuir el interés del votante por ir a la urna. Y sugiere, la OEA, sugiere debates en lugar de esos miles y miles y miles de spots. ¿Qué opinan? Por supuesto que los partidos han sido rebasados por los ciudadanos y por eso se ven en la actualidad figuras independientes que se habla también de que ya les ponen muchos candados, ya les ponen cuotas muy altas de firmas de ciudadanos, pues para no dejar que crezca esta figura tan importante, pero la democracia en nuestro país pues se da desde el 2000, 2006, después la alternancia nuevamente, entonces los ciudadanos se han alejado de las urnas porque los políticos nos vemos mal evaluados. Yo creo que es importante que si se abran foros, que se abran debates a quien aspire a gobernar un municipio, un estado, un país y que se conozca cuál es el pensamiento. Si para un policía en la actualidad se pide un examen de control, de confianza y muchos requisitos, yo creo que para todos los políticos también sería aplicable para ver si nuestro estado de salud y nuestra mente está sana. yo creo que sería si conocen a su municipio, si conocen de administración pública, en fin, muchos requisitos porque es un cargo con mucha responsabilidad y cada día más demandante. En la actualidad pues el ser alcalde es de todo el día y a veces en la noche nos llaman, entonces no podemos ausentarnos, no podemos ser alcaldes de semana inglesa ni mucho menos con horarios limitados. Debemos estar atentos y sobre todo con ese espíritu de servicio porque nos debemos a la población y la población para que recupere la confianza pues necesita nuevamente la cercanía con su autoridad. y como se dice yo no puedo criticar, no puedo juzgar mucho menos a ningún ayuntamiento pero sí creo por lo que acaba de comentarnos que hay muchas personas en las presidencias de comunidad que pues a lo mejor es por simpatía pero no sé hoy pero ha habido que ni leer saben y están representando a una comunidad y no la pueden representar bien si no saben leer pero tendría que ser la política más exigente como usted dice que quien quiere estar en un cargo público se prepare que esté preparado porque así se va a hacer un buen trabajo. Sí, es importante que las autoridades digamos muchas veces como el caso Huamantla 39 presidencias de comunidad pues cinco de ellos son por usos y costumbres que hay la población define quien va a ser su autoridad es correcto pero yo creo que sí debe haber requisitos mínimos para que quien llegue a representar a la comunidad pues conozca o por lo menos tenga se tenga algún curso de inducción hacia la administración pública municipal a veces las autoridades de comunidad pues acuden con el presidente con el secretario con los directores para orientarse continuamente y lo hacemos con mucho gusto pero sí, pero debieran ser ellos en su oficina hacer todo ¿no? sí, tienen los recursos tienen su gasto corriente y también la gestión yo les he invitado a todos mis compañeros a que salgamos a tocar puertas con nuestros diputados locales, federales con nuestros senadores senadoras hasta con el propio presidente de la república ¿por qué? porque no hay otra manera somos casi 2.500 municipios en el país y el recurso que llega a la mayoría de los municipios no es suficiente para todas las demandas que tenemos de la población entonces por eso que yo coincido en que sí debe haber gente cada día más preparada y además hace muchos muchos años eran cargos honoríficos incluso el presidente municipal casi no cobraba hablo de Guamantlo o recuerdo en Tlaxcala hace muchos muchos años un comerciante corona de apellido que no sé era un sueldo mínimo pero dijo no lo cobro y atendió la presidencia municipal sus 3 años claro eran otros tiempos pero bueno hoy les pagan que se preparen me refiero yo a los regidores y presidencias de la comunidad afortunadamente en las presidencias municipales bueno pues más o menos pero hemos andado bien vamos a otro corte y regresamos con el señor presidente municipal de Guamantla la nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala pueblo mágico radio informativo Guamantla necesitas dinero de una manera rápida sencilla y confiable Emprenda Auto FIFMEX somos tu mejor opción en soluciones de crédito ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas porque Emprenda Auto FIFMEX somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados en tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo solo necesitas tener tu credencial de lector y factura de tu coche aceptamos modelos 70s 80s y hasta 2005 te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en pueblo de Cuauhtémoc junto al puente peatonal aquí en Guamantla Prenda Auto FIFMEX Guamantla TV las noticias más importantes de Guamantla en la región todos los martes en punto de las 8 de la noche por Canal 9 de Cablecom necesitas dinero de una manera rápida sencilla y confiable Emprenda Auto FIFMEX somos tu mejor opción en soluciones de crédito ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas porque Emprenda Auto FIFMEX somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados en tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche aceptamos modelos 70s 80s y hasta 2005 te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Pueblo de Cuauhtémoc junto al puente peatonal aquí en Guamantla Prenda Auto FIFMEX Guamantla TV las noticias más importantes de Guamantla en la región todos los martes en punto de las 8 de la noche por Canal 9 de Cablecom Nuestra charla interesante porque esto es lo que está resultando una charla no una entrevista una charla que beneficia a quienes nos escuchen y nos vean porque están conociendo el pensamiento del presidente municipal en cosas que son importantes y hablando de esto de los presidentes de comunidad y de estas cosas recientemente la Cámara de Diputados de Tlaxcala prácticamente ya les quitó el derecho a voto obviamente para las siguientes administraciones ¿cuál es la opinión de Alejandro Aguilar López? Bueno mi opinión es de que la representatividad pudiera verse mermada dado que ya no van a disponer de esta herramienta que es el voto entonces probablemente ellos tendrán que pedir al regidor de la comisión correspondiente dígase de obras o de seguridad o de salud digamos las necesidades que ellos tienen entonces para quien esté en turno en el gobierno pues iba a ser más fácil la gobernabilidad pero las comunidades en cuanto a su representatividad desde mi punto de vista pudieran verse ya disminuir pero el argumento que yo leí bueno que todos leímos ¿no? del Congreso a mí y no yo no tengo la experiencia como usted por eso le pregunto su opinión esto de que al presidente de comunidad vamos a citar un ejemplo Cuauhtémoc lo eligen los habitantes de Cuauhtémoc pero después en una sesión de Cabildo sin que lo haya elegido el resto del municipio va a votar en favor o en contra de algo que pueda ser benéfico o negativo para Guamantla los regidores y el presidente municipal reciben el voto de todo el municipio o sea que son nuestros representantes legales legítimos porque el voto los llevó ahí el presidente de comunidad solo su núcleo con lo eligió eso es lo que argumentaron si es correcto don Joaquín esto hace que el espíritu del legislador haga que quien representa en verdad la población en general pues es el alcalde síndico y la proporcionalidad de cada uno de los regidores su representación entonces para quien esté a partir de enero 2017 al frente de los ayuntamientos si va a ser una manera más fácil de encontrar los acuerdos las coincidencias y la construcción de proyectos porque en la actualidad es muy complicado son muchas horas de trabajo comentaba hace unos momentos llevamos 72 sesiones de cabildo son casi una por semana entonces un número muy elevado y pues esto hace que muchas veces cuando se ponen de acuerdo muchos presidentes de comunidad pueden dejar descobijada a la cabecera municipal que es a donde está la mayor concentración de habitantes entonces esta es la justificación que yo respeto mucho fue una ley aprobada en leyes secundarias por lo tanto no pasa por manos de los ayuntamientos su aprobación ya es una ley en cuanto ya salga publicada y entrar en vigor a partir de enero 2017 y esto pues esperemos que sirva para que pues sea el recurso distribuido de manera más equitativa y de que también cada uno de los regidores de acuerdo a sus comisiones pues asuma responsabilidades tenemos a la ley municipal que esta ley municipal también deberá ser modificada y ahí también vamos a encontrar en su momento muchas cosas novedosas muchas cosas de vanguardia ¿para qué? pues para tener municipios en caso Tlaxcala los 60 ayuntamientos más ordenados y también más fiscalizados cosa que es importante bueno ahorita que menciono esto vamos a platicar precisamente sobre esa influencia que pueden tener los presidentes de comunidad pero antes algo algo positivo y bueno usted se ha distinguido de no sé si del 2012 para acá por apoyar a nivel internacional el arte de las alfombras a nivel mundial el arte de las alfombras de una u otra forma usted ha participado no necesariamente de manera oficial pero lo ha hecho hoy tiene otra posibilidad de subir aguamantla de colocar aguamantla a nivel mundial claro no hay nada seguro pero usted nos puede platicar esto me lo comenta a quien se ha encargado de difundir a nivel mundial lo de las alfombras acompañada de otras personas Isabel Aquino Romero ella me ha comentado que usted está interesado en lo que le propone porque la UNESCO está por designar por decretar como patrimonio de la humanidad un arte en algún país y de 17 países que se eleccionan están España Italia y México y México por aguamantla usted tiene participación ahí si don Joaquín comentarle que desde el 2002 que llegamos a la presidencia en mi primera gestión iniciamos todos los trámites todo el contacto con Ponte Arias España ubicado en Galicia y en 2003 ya se estaban confeccionando tapetes por guamantlecos allá en ese en ese país que es España y en ese municipio que es Ponte Arias y de ahí nacen relaciones con muchos países que también tienen este arte efímero como lo son las Islas Canarias Italia propia España Guatemala en Sudamérica y así como para aguamantla ha sido importante estar presente en Taiwán en Nueva York y en otros países vemos alfombristas de aguamantla actualmente algunos en Suiza en Alemania entonces este arte efímero ha trascendido de ahí la importancia de que como alcalde en esta administración pues estemos apoyando desde el año anterior pues la presencia de guamantla en el Vaticano en la confección de esos tapetes y que en esta oportunidad que tenemos gracias a gente como la licenciada Isabel Aquino Romero la cual ha tenido a bien continuar con estas gestiones ante la UNESCO para que guamantla sea de los municipios de los lugares a donde se declare como patrimonio cultural y podamos de esta manera ser partícipes de recursos internacionales que pueden llegar a guamantla destinados principalmente a talleres para fomentar más esta cultura para los alfombristas para los artesanos de ahí de ahí la importancia y hoy por la tarde estaré firmando esta solicitud para que mediante la licenciada Isabel Aquino Romero la puede hacer llegar ante las autoridades de los países que estamos solicitando ser beneficiarios por parte de la UNESCO que bueno son tres los que podríamos decir quedan como finalistas aunque no es un concurso exactamente pero la UNESCO se fijó en España Italia y México si es correcto y deseamos que guamantla sea de los lugares que puedan beneficiar y esto ayudará aún más a reforzar todo ese trabajo todo ese quehacer que no es mío es de todos los guamantlecos y que este arte efímero que lo vivimos en agosto o a finales de año el 31 de diciembre pues vemos que es voluntad de la población el confeccionar alfombras confeccionar tapetes participar en sociedad como se hace siempre de manera desinteresada muy bien vamos a regresar y con esto ya concluimos le agradezco me había ofrecido 20 minutos llevamos mucho pero creo que todo es importante todo lo que usted nos ha comentado es importante pero guamantla hoy hoy tenemos información de que precisamente por alguna de esas cosas que no se aclaran bien los presidentes de comunidad le están pidiendo que renuncie a algún funcionario de su bueno como colaborador secretario del ayuntamiento porque no les da apoyo señor presidente argumentan no más bien yo creo que hay confusiones estamos ya en vísperas de procesos electorales y muchos de los que los escuchan deberán estar enterados de que hay personal que labora en el ayuntamiento personal que es servidor público o bien de elección popular que desean participar entonces viene desde ahí una problemática de meterse zancadillas que es una costumbre de cada tres años pero con los presidentes de comunidad hay una muy buena relación con los regidores y que todos los asuntos siempre se han ventilado en el seno del cabildo nunca hemos restringido a nadie por el contrario tienen la voluntad de manifestarse de decir lo que sienten lo que piensan y las propuestas que lleven pero pues esto tendrá que resolverse en el seno del cabildo y no es un asunto sino que son muchos asuntos de diversos funcionarios que están solicitando y con gusto he dado la instrucción de que toda la información fluya que se atienda y que problemas como los del compañero presidente de Comunidad José María Morelos pues también el Congreso instruya al secretario parlamentario con la determinación que ellos después de haber hecho el análisis de la actuación de nuestro presidente y de la información que nos han solicitado pues ellos instruyan al ayuntamiento si continúa nuestro compañero presidente o si es separado del cargo que ojalá ocurra pronto si deseamos que esto se resuelva pues señor presidente queremos agradecerle todos estos minutos que yo estimo de gran valía para quienes nos escuchan y nos ven nos quedan muchas cosas que quisiéramos saber pero esperemos que haya otra oportunidad de plática con usted nada más una petición y la hago porque a usted le consta que estoy fuera de de cancha como se dice es muchos años no sé cómo se trabaje hoy sé que usted es abierto a la comunicación por supuesto pero sí pedirle que cuando invitamos a sus colaboradores digo que los instruyan a que nos atiendan porque será como esto en beneficio de Guamantla nosotros tenemos toda la disposición don Joaquín lo felicito porque hay gente de mucho trabajo de experiencia que conoce de la administración pública de los medios de comunicación en este día 21 de octubre pues inicia con un programa de radio informativo en Guamantla a través de esta empresa a Guamantla la ORG felicitaciones a los directivos y a todo el personal y decirle que estamos a las órdenes todos los funcionarios a partir de hoy los voy a instruir para que quien guste que venga aquí a ofrecer la información que es muy importante de todas las áreas estará a su disposición ya los molestaremos porque tampoco van a estar viniendo no, pero no es molestia no dejen que no dejen de trabajar no, no, no vamos a tenerlos tanto tiempo como usted pero que nos platiquen lo que vienen haciendo en favor del municipio estamos para servirle muchas gracias muchas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias vamos a un corte un corte La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Guamantla. Guamantla TV, las noticias más importantes de Guamantla en la región, todos los martes en punto de las 8 de la noche por Canal 9 de Cablicom. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? Emprenda Auto FIFMEX somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque Emprenda Auto FIFMEX somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En Pueblo de Cuauhtémoc, junto al Puente Peatonal, aquí en Guamantla. Prenda Auto FIFMEX. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Para los novios, argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Guamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería. A comentarles a ustedes una nota, una nota que aparece en el portal de Guamantla.org. Y es importante porque dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a instalar reductores de velocidad en un cruce ferroviario que es importante, el de Terrenate-Guamantla. Esto es para que se entere a la comunidad universitaria el seguimiento de las acciones emprendidas por la rectoría de esa casa de estudios ante precisamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, para atender las necesidades, dice la información de seguridad requeridas por los estudiantes, personal de la institución y automovilistas que circulan la carretera a Terrenate-Guamantla, en el cruce ferroviario ubicado a la altura del barrio de San Juan, municipio de Guamantla. Se informa que en el mes de marzo, el rector, el ingeniero José Luis González Cuellar, se entrevistó con la directora general del centro SCT, la licenciada Hortensia Martínez Olivares. Ahí se le solicitó a través de un oficio la instalación de las medidas de seguridad necesarias para ayudar a reducir la velocidad de los automovilistas en ese cruce ferroviario. Hoy se da a conocer que, bueno, había prioridad en otros trabajos de esa dependencia federal, pero ya se va a trabajar en esta instalación de los reductores de velocidad, que desde luego van a evitar que siga habiendo los accidentes que desafortunadamente se estaban dando. También tenemos en el mismo portal de guamantla.org, pues algo que es, para mí es una noticia, no sabía que otra vez, la línea de autobuses ADO, autobuses de Oriente, va a contar con, o cuenta, no sé, esto lo vamos a aclarar, con Terminal, y están anunciando sus salidas a el puerto de Veracruz. Si esto ocurre, bueno, pues es interesante para quienes tienen que viajar con frecuencia a esa entidad. También aparece en este portal, en el portal de guamantla.org, algo interesante. El Cobat 02 de Guamantla está invitando a la gran noche de estrellas. Esta tendrá lugar el día de mañana, ahí en el Cobat, a partir de las 6.30 de la tarde. Y bueno, usted sabe, va a haber lluvia de estrellas, ahí la están invitando para que las vea. Tenemos ya en la línea telefónica al titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Guamantla. Y, señor director, la intención de molestarlo es para que nos comente. A partir de hoy, se informó, se suspende el servicio, la dotación de agua potable en una parte importante de la ciudad. ¿Qué nos comenta al respecto? ¿No? Parece que no. ¿Sí? Sí. Le preguntaba, señor director, ¿qué nos puede comentar sobre esto de que a partir de hoy, un gran sector de la ciudad no va a contar con agua potable? Aunque ya sabemos que es por trabajos que están realizando, pero sería importante que nos dijera el tiempo que esto nos va a llevar con escasez o con falta de agua. Bien, mire, señor Germona, buenas tardes. Le agradezco el espacio para informar a la comunidad. De hecho, se paró el pozo a las seis de la mañana. Dejamos que se desfogara la línea para poder trabajar, no tener mucha carga de agua y poder empezar los trabajos. Bueno, le comento, ahorita precisamente estamos en la esquina de Juárez con Bolívar Yauquitlalpan. Ya llevamos la cepa hasta ese nivel y ya se empezó a extraer la tubería de acerto cemento. Vamos a empezar a trabajar de la esquina de Juárez hacia la reforma sobre el Bolívar Yauquitlalpan. El tiempo que se estima de no tener agua es de aquí al sábado. Sin embargo, vamos a tratar de aportar agua de otros pozos a la zona centro por las noches. Entonces, lo que sí estamos pidiendo a la ciudadanía es que cuide el agua para que podamos pandear y podamos tener todos, aunque sea poca agua, pero que tengamos todos. Bueno, el sector de la población más afectada va a ser la zona centro, ¿sí? Entonces, bueno, las personas que no tienen cisterna, pues ya van a padecer un poco más de agua. Los que tengan cisterna y tinacos, yo creo que van a soportar bien la contingencia. Bueno, pero lo importante es lo que nos comenta, que están acelerando los trabajos y que tal vez el sábado ya concluyan. Sí, así es. De todos modos, estamos al pendiente por cualquier información. Lo que sí les suplicamos a las personas que están aledañas a la línea, pues que no hagan descargas ahorita de sus drenajes, que nos permitan trabajar unos instantes para que podamos hacer el trabajo más rápido. Y a la demás población que cuide el agua, que no rieguen jardines, que no lave carros, ¿verdad? Y que ocupe el agua exclusivamente para lo necesario. Pues le agradecemos mucho su información porque es de mucho interés que la conozcan los usuarios, obviamente quienes nos escuchan en este informativo momento. Guamantla. Muchas gracias y estaremos pendientes con usted, señor director. Muy amable y gracias por el espacio. Buenas tardes. Y bien, amigos, pues así concluimos la primera emisión de Radio Informativo Guamantla. Les agradecemos mucho el que nos hayan soportado 60 minutos y le invitamos para que a partir de el viernes interactúe con nosotros. Usted conoce los medios, en Twitter es arroba guamantla, Facebook es heroica guamantla y bueno, también puede hacerlo a través de WhatsApp, que es el 241-137-2697. Soy José Joaquín Carmona y le agradezco habernos escuchado. Radio Informativo Guamantla Radio Informativo Guamantla